Música Jamás imaginé que llegaría ese día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que diablo ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de olvidar cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Ante Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero que diablo ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Yo quisiera llorar Y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Una vez más y soñarte Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de olvidar Quisiera llorarte Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de olvidar Quisiera llorarte Y nacarte Quisiera llorarte Quisiera llorarte Que no me gustó su final Antes ¡Gracias!